No es solamente pensar en nuestra propia conveniencia, caminarse y mirar a nuestro alrededor. Tantas cosas que están pasando y nos hacemos los desentendidos. Criticamos, despreciamos, pero no ayudamos. ¿Qué pasa? Nuestro padre está triste. ¿Cómo? J. Crow. Espero que me estén escuchando claramente. Estas son palabras que me desesperan. Es difícil poder asimilar tanta ignorancia, tanta corrupción. Hablamos de cambio, procesos de paz, que son puras mentiras, engaños, fames, pero... La verdad no entiendo lo que está sucediendo. La paz de este mundo se va hasta lo profundo. Una gran ignorancia la que no distancia. Hasta los animales no dan enseñanza. De trabajo en equipo, mantenernos unidos. Respetar el terreno, no quitar lo ajeno. Cuidar la manada, que la envidia no invada. Hay mucho dolor, la vida se acaba. Francamente ya no les interesa escuchar canciones que les den la fuerza. Para construir una sociedad donde nuestros hijos se libren de maldad. ¿Cuántos muertos sepultaremos por tanto crimen que ya ni queremos? ¿Cuántas mujeres se entregarán al auspicio del sexo por comodidad? ¿Cuántos pequeños aportaremos? Pa' que sus padres sigan con su juego esperando en pila en un hospital. Pa' que prontamente se lo puedan sacar. Es una infamia esta sociedad. Abunda el odio y la desigualdad. Pero hasta cuándo esperaremos. Lo sabes padre, si seguiremos. Mira a tu alrededor, date cuenta de las tragedias que nos están sucediendo. ¿Dónde quedó el amor? Toda nuestra fe y nuestra ilusión. Yo no sé dónde quedó, yo no sé dónde quedó. La palabra del Señor, ahora todo es destrucción. Yo no sé dónde quedó, yo no sé dónde quedó. La palabra del Señor, ahora todo es destrucción. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea todo tu reino. Virgen María, danos la guía, porque poco a poco se nos pierde la vía. Detonamos bombas, levantamos restos, buscamos culpables de todo esto. De quién lo hizo, o cómo lo hizo, o cuántos quedaron muertos en el piso. Se nos llena la boca, solo diciendo cuánto tenemos, también cómo lo hacemos. Estamos ocultando todos una realidad, pa' que no se enteren de la gran verdad. Tantas preguntas juegan en mi cabeza, de cómo acabará toda esta torpeza. Si nuestros hijos lo cambiarán, o si solamente también morirán. Se me nula la pista, no veo la pista, siento que el cuerpo me lo quema la brisa. Ya me trae a toras, y las motoras, que usan en mi tierra pa' matar a toda hora. Es muy incierta nuestra historieta, derramamos sangre por cumplir una meta. Somos hermanos, somos humanos, es una realidad que se lucha en vano. ¿Saben qué? Ya basta de rimas, porque les voy a hablar en claro. Esto no es solamente una canción más en mi carrera. Le doy muchas gracias a Dios, que me ha permitido traerles estas palabras. Ya que la vida va más allá de las drogas, el sexo, la guerra, y todos los factores que nos destruyen. Sé que es difícil amarnos como hermanos, pero ni siquiera lo intentamos. Damos cátedra de paz, amor, y condenamos. Pidámosle a nuestro Cristo que ilumine nuestro camino. Mi gente, ¿qué nos está pasando? Ya basta. Muchas gracias mis hermanos, por su atención. Y sí, son mis hermanos, porque fuimos creados y bendecidos por un mismo padre. Jake Rowe, la innovación de la Rewind Music, desde la base de Kevin el Capitán.